Se trata de una plaza en la que se dan cita la mayoría de las actividades que se realizan en la barriada y que con el tiempo había sufrido bastante deterioro, además de tener barreras arquitectónicas que se van a eliminar. Se trata de una obra que pretende eliminar barreras arquitectónicas, mejorando la accesibilidad, además de eliminar a petición de los vecinos las pérgolas que había en la misma. El alcalde explicó que las obras se van a efectuar en dos fases. En primer lugar, la zona alta, que ya se está ejecutando, y tras la romería y la verbena de Nuestra Señora de Fátima, a mediados de mayo, se procederá a la parte central de la plaza. Felicitó el alcalde a la Delegación de Obras y Servicios porque estas obras, pese a que son pequeñas, redundan directamente en los ciudadanos, en su calidad de vida y en la accesibilidad. Una situación nueva de obras y servicios con la empresa de Madesa, en este caso en la barriada de San Enrique, en la Plaza de la Bomba. Una plaza donde se concitan todas las actividades sociales y culturales de los vecinos de San Enrique, que presentaba un aspecto ya deteriorado, en el que además nos habían pedido los vecinos el quitar las pérgolas y el eliminar las barreras arquitectónicas. Principalmente la accesibilidad se ha mejorado con esta actuación que se viene realizando, que la vamos a realizar en dos fases, la primera fase en esta parte alta de la plaza, y luego una segunda posterior a la celebración de la romería de la Virgen de Fátima, donde se actuará en la parte baja para poder tener este espacio para que también lo disfruten los vecinos. Y una actuación que viene a suponer un nuevo reto, de seguir eliminando barreras arquitectónicas, de seguir mejorando la accesibilidad de todo el municipio. Y yo creo que hay que felicitar a que la Delegación de Obras y Servicios, que preside mi compañero José Antonio Rojas, pues venga realizando y sumando proyectos pequeños, pero que vienen a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de San Roque. Por su parte, el Teniente de Alcalde de la zona, Óscar Ledesma, señaló que se trata de darle un aire más moderno a la plaza, siempre respetando que en esta plaza se llevan a cabo muchas actividades vecinales. Aquí, viendo cómo van las obras aquí en la Plaza La Bomba en San Enrique, que la verdad teníamos ganas de darle otro aire a la plaza, un poco más moderno, y siempre respetando que se trata de un centro neurográfico aquí en San Enrique, donde se celebran casi todos los actos que se dan aquí en el pueblo, y la verdad, viendo el ritmo de las obras, que va bastante bien, y esperamos hacer en esta primera fase esta zona que estamos viendo aquí arriba, y después de la romería y de la verbena pertinente que tenemos los próximos 3 y 14 de mayo, pues continuaremos con la parte de abajo.